Y cuidado con las dietas extremas, porque en esta época del año se incrementa la moda de querer bajar rápidamente de peso. Pero esta práctica sin ningún control médico es dañina para la salud y puede ocasionar incluso enfermedades y hasta la muerte. Las dietas extremas siempre son peligrosas, porque presupone que la persona consume menos alimento de lo que su organismo necesita, de lo que su organismo requiere. La falta de nutrientes ocasiona trastornos en el funcionamiento de nuestro organismo. Eso predispone a la aparición de enfermedades, la deshidratación de las personas, la disminución en el sistema inmunológico. Para bajar esos kilos de más, la Organización Mundial de la Salud recomienda tener un balance negativo de calorías. Además, el doctor Marco Almerí, médico del Hospital Barton, nos explica en qué consiste. Si consume 2.000 calorías por día, pues debiera gastar más de 2.000 kilocalorías por día. ¿Y cómo se consigue eso? Con la actividad física. Lo recomendable es perder medio kilo por semana. Aquellas personas que pierden peso en mayor cantidad sufren lo que se llama el fenómeno de rebote o el fenómeno del yo-yo. Es decir, en una o dos semanas de manera drástica pueden bajar 3, 4, 5 kilos, pero luego a las siguientes semanas recuperan los 3, 4 o 5 kilos que bajaron. Una dieta son todos los alimentos y bebidas que ingerimos durante 24 horas. Lo recomendable es entre 2.000 y 2.500 kilocalorías y esta debe estar compuesta de la siguiente manera. El 50% de eso tiene que ser de carbohidratos. El 30% debiera de ser de proteínas. Y solo un 20% de grasas. El doctor Almerí nos dice que no existen medicamentos ni productos milagrosos para perder peso. Es un mito. Hemos visto dietas de polvos, las llaman las hiperproteicas. Hemos visto batidos. La verdad que ninguno de esos es solución, es lo recomendado para poder bajar de peso. El peso ideal está en función de la talla de cada persona. Por ejemplo, un varón de metro 70, retiramos el metro y nos quedamos con 70. Bueno, 70 kilos es su peso ideal, más 2 o menos 2. Y en el caso de las damas, vamos a suponer una dama de metro 60. Retiramos el metro y me quedo con 60. A ese 60, de resto el 10% de 60, que es 6. Y tengo 60 menos 6, eso me da 54. Menos 2, 52, más 2, 56. Ya lo sabe, no hay dietas milagrosas, ni alimentos, ni productos quemagrasa. Para bajar de peso no tenemos que someternos a dietas extremas.